La responsabilidad de jugar en un local donde ya nos fue adverso hace un par de años atrás, con una cancha chica, con mucha gente, la presión y ellos un equipo muy bueno, con jugadores que ya han jugado en el profesional y un equipo armado, ya también vienen de 3, 4 años trabajando juntos y nosotros un equipo nuevo, con mucha juventud. Pero fuimos con la ilusión y dar batalla y por suerte nos venimos con la clasificación. ¿Cómo se siente ahora pasar a la final y qué se viene de cara al partido del próximo 2 de abril en Tacuarembó? No, 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 estamos tranquilos, lógico que estamos esperando que llegue este momento y tenemos ahora la responsabilidad de tratar de ganar y para dar una alegría al pueblo reverenci y a los muchachos que son casi todos mucha juventud y esperan marcar el nombre suyo en el fútbol reverenci. Vimos un festejo súper alutivo de los jugadores, justamente, ¿qué siente, qué le expresa a los jugadores del fútbol? Tanto, tanto motivo a lo que es la selección, ¿verdad? Sí, 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 fíjate que al principio de año acá viene la mayoría, todos venimos más por amor a la camiseta y dejamos nuestras cosas y hacer muchas cosas, pero venimos con mucha pasión porque nos gusta esto. Y a ellos también lo mismo, es un premio el trabajo, la dedicación de este grupo, la humildad, el compromiso, creo que son 25, juegan 11 y los otros 14 siempre están apoyando, están juntos con el grupo y eso fue la pieza fundamental para poder pasar. Hablando de un apoyo justamente, ¿cuentan ustedes con el apoyo de empresas privadas aquí en Rivera? No, 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 nosotros acá dependemos de la liga nomás y de la venta de entradas, que fue contra Tacuarembó no fue muy buena, pero ahora esperemos ahora en la final que venga la gente y eso que nos va a dar ese apoyo económico que a veces nos hace falta, está por parar una cosa acá de los grises, pero ahora con los partidos, que si Dios quiere ganamos un par de partidos y la gente va a acompañar. Además de la final que se juega en Tacuarembó, después se juega aquí en Rivera, ¿no? Sí, sí, depende, depende. Si ganamos, si tenemos la suerte de ganar, agarramos el tercero de la zona centro-sur y vamos primero allá y definimos acá. Y si quedamos en segundo, agarramos el primero de la zona este, creo, y ahí sí, vienen acá ellos primero y después nosotros vamos. ¿Cómo es la tabla justamente de Rivera? No, por eso digo, no, el que gana la final tiene el derecho de jugar contra un tercero ya y el que pierde va a jugar contra el primero, entonces queda más difícil. Después de esta final, ¿qué se viene? Sí, los entrenamientos y esperar que lleguemos bien al partido, sin lesiones, como si tenemos dos lesionados, pero van a llegar al partido del 2 de abril en Tacuarembó, en el Goyenola, para dar batalla. Muchas gracias. Gracias a ustedes y si se puede, decirle a la gente de Rivera que apoye, que los gurises se están brindando al máximo y que acompañen para disfrutar una linda velada deportiva acá el 9 de abril.